Esto lo decía el expresidente de Colombia En primer lugar, que se duplique, triplique o cuadruplique si es del caso lo que hoy es la recompensa por la cabeza de Nicolás Maduro Congreso de Colombia confirma que en las elecciones de Venezuela si hubo fraude Se encuentran una alta activista de la oposición porque estaba en contra de Nicolás Maduro María Corina Machado habla en exclusiva y dice todo lo que pasó durante la campaña Elevan la cantidad de dinero por la captura de Nicolás Maduro Todo esto y mucho más en los comentarios de José Aracena Y ahora las revelaciones El Consejo del Congreso de Colombia se dio cuenta de que sí, efectivamente en las elecciones de Venezuela hubo fraude Veamos Constancia sobre el mismo tema y como hemos escuchado las dignas dos representantes del gobierno, perdón, de la hermana República de Venezuela Dice así Quiero manifestar la preocupación como presidente del Congreso de Colombia por la situación en la República de Venezuela en donde subsiste aún la incertidumbre por los resultados electorales de hace una semana Si hay algo que debe ser transparente en una democracia son los resultados de un proceso electoral porque ahí radica la legitimidad del poder que pretende ejercerse Esa transparencia no existe en este caso y por eso nos unimos a las voces que no reconocen la decisión del Consejo Nacional Electoral de dicho país Señores, eso es lo que está sucediendo Ahora vamos a ver, señores como un video que grabó esta muchacha mientras llegaron a su casa para secuestrarla Vamos a ver en exclusiva lo que ella misma con su celular pudo grabar Adelante, Joaquín Sario Zambrano, ¿cómo está? Yo soy Mario Ropesa Soy abogado de la República Me gustaría que por favor me diga cuál es la orden de allanamiento No, no, o sea yo creo que primero deberías mostrarme si tienes una orden de allanamiento porque este es mi hogar o sea, es una propiedad privada Si tienes una orden de allanamiento Amigos, yo soy una ciudadana Que llena un país distinto Y que a mí sí lo acompaña a Dios y la Virgen Están ingresados en mi hogar, dejando la arbitraria, no hay ninguna orden de hallazgo, están destruyendo la puerta, puedo ver rápido ayuda, pido auxilio a todo el que pueda, yo no hago nada malo, yo no soy una delincuente, yo solo soy una ciudadana más que quiera un país distinto y que a mí solo me acompaña Dios y la Virgen. Gracias por ver el video. Increíble señores, es increíble lo que está pasando. Pero vamos a ver en exclusiva, María Corina Machado, ya tú sabes, la dirigente opositora a Nicolás Maduro, ¿verdad? Con esto de la protesta y todo ese tipo de cosas, ella tuvo una entrevista inclusiva con una estación de televisión, en realidad me mandaron no sé cuál era, pero en realidad ella cuenta todo lo que pasó durante la campaña, todos los pormenores e incluso pasó hasta hambre durante el tiempo de la campaña. Veamos. Y los expulsan, los expulsan, les cierran sus medios, los meten presos. Por eso fue lo que ocurrió en Venezuela realmente, yo creo que esto es un milagro, porque fue un proceso en el cual el país se levantó unido y desde los jóvenes y los niños hasta los ancianos, sentimos esta es para muchos la última oportunidad de volver a traer a nuestra gente de vuelta a casa, de dirigir a nuestras familias y tener un país donde tengamos futuro y podemos vivir en libertad, con prosperidad, con justicia, entre hermanos. Queremos un país donde todo el mundo pueda echar adelante, donde todo el mundo pueda surgir con su trabajo, donde haya igualdad de oportunidades para todo el mundo, pero no como es aquí que el Estado es dueño de todo y solamente te deja producir lo que ellos dicen cuando ellos quieren y te cambian las normas y te cambian las reglas y te quitan lo tuyo. Entonces, esto es un momento donde el país ha surgido alrededor de valores, la dignidad, la dignidad humana, la autonomía, la propiedad, la libertad, la familia, el amor, el respeto. Esto es muy poderoso para nosotros, esto es mucho más que una lucha electoral, esto se ha convertido en una genuina lucha espiritual que ha unido todo el país, incluso los que fueron chavistas hasta hace poco. Ustedes no se imaginan lo que ha sido esta persecución, o sea, la gente me dice, algunos dicen, bueno, es que esto es una campaña política desbalanceada. Señores, yo tengo 10 años con prohibición de salida del país, 7 años en que no me puedo montar en un avión, ni siquiera una línea comercial. Le han dicho a las aerolíneas que la que me monta le quitan la licencia. Ahora, en estos meses de campaña, en los hoteles donde nos quedábamos al principio, iban y cerraban el hotel. Esgraciados. Cerraron restaurantes pequeños, humildes en la carretera, simplemente porque nos vendieron unas empanadas en la calle. Es decir, nos cierran las carreteras para que no podamos seguir. Han cerrado los puentes para que no pudiéramos cruzar un río y entonces aparece una curiara y me monto en la curiara y cruzamos el río. Y entonces a la persona que ofreció la curiara se lo llevaron preso y le quitaron el motor de su barquito, que con el cual hacía su trabajo. Desgraciados. Han perseguido a la gente simplemente porque nos han alquilado camiones donde yo me encaramo, yo me monto cuando hacemos los actos de campaña. O a la gente que nos alquiló los equipos de sonido para yo poder hablar a la gente, se le presentaron en su casa y se los llevaron arregistrados a medianoche. Es decir, estos tipos están verdaderamente desenfrenados. Y después de lo que ocurrió el domingo, que ellos no se imaginaban que más de 10, 12 millones de personas íbamos a salir a votar. No se lo imaginaban porque habían sembrado el miedo, perseguido. Es decir, han cerrado todos los medios de comunicación. Nadie se atreve a decir nada. Y creyeron que iban a poder imponer su mentira a través del terror. Nosotros podemos tener el control de nuestro futuro en las manos. Fue impresionante la cantidad de jóvenes que habían permanecido lejos de la política y que de repente empezaron a decir, este es mi futuro. Yo no me quiero ir de mi país. Yo quiero que mi novia, mis amigos, mi hermano regresen a Venezuela. Y esta es la oportunidad. Bueno, señores, como sabrán, Estados Unidos aumentó la recompensa para la captura de Nicolás Maduro a 100 mil dólares, que es lo que están pidiendo. Pero yo digo, como Estados Unidos le tiene dinero retenido a Nicolás Maduro, cojan de ese mismo dinero. Es lo que pienso yo. Dejen ahí en los comentarios de esto. Si es dinero, el mismo dinero que le tienen retenido en los bancos internacionales a Maduro, pues entonces cojan ese dinero y páguenlo para la captura de él. Recordarle que si no se ha suscrito a este canal, míralo ahí, Chelo Show TV, es el momento de que lo haga. Activa la campanita para que le lleguen todas las notificaciones cada vez que subimos un video. No olvide compartir y hacer su comentario. Solamente me reta decirle que por favor sigamos unidos por una mejor Venezuela. Todos somos Venezuela. Todos queremos la paz y la tranquilidad para Venezuela y que pronto se vaya Maduro de ahí. Solamente me reta decirle que Dios me lo bendiga y desearle a ustedes bendiciones.